Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog, nos tomamos un pequeño descanso de YouTube, no planeado como siempre, ya saben que me ha dado mucho trabajo ser constante últimamente, pero pues, ni modo, es un año difícil. Hoy tengo algunas cosillas que quiero hacer, o más bien que quiero intentar hacer ya que han sido días bastante lentos, entonces los quiero traer conmigo. Pero ahorita acaba de llegar mamá del súper, entonces voy a tener que bajar, ayudarle a bajar las cosas y ya después sirve que mi hermano sale de bañarse, porque ahorita nada más estoy esperando que salga de bañarse para yo bañarme. Tengo una mascarilla en el cabello que me la tengo que quitar y ayer fui con la dermatóloga y me dio una mascarilla que me tengo que poner en la noche, entonces también me la tengo que quitar. Quiero ver cómo siento la cara con eso, ya que cuando me la puse se sentía hermosa. Al rato les enseño todas las cosas que me dio la dermatóloga en caso de que, no sé, les interese, ya que ya me cambió por completo toda mi rutina. Pero voy a ir a ayudarle a mi mamá antes de que se enoje. Ayer fui a mi cita anual con mi dermatóloga, en realidad debí de haber ido en enero, pero como mi hermano por fin se animó a regresar después de ir practicando como año y medio de la última vez que fue, pues aproveché para también yo ir y mi mamá también aprovechó para también ver qué es lo que tenía que hacer. Entonces ya me cambió las cosas que ahora me tengo que poner. Antes tenía cierto jabón, cierta crema y un como suero y esas tres cosas me las tenía que poner en la mañana y en la noche, pero ahora ya me lo cambió. Ahora en la mañana tengo otra cosa y que es esto, este es ácido ferúlico, vitamina C y también tiene poquito de vitamina E. Y en la noche me dio esta mascarilla, que pues me la tengo que poner todos los días, se supone que es hidratante. Y ayer me la puse y se siente súper rico cuando te la pones y ahora que me la quité todavía siento bien la cara. También me cambió el jabón, antes usaba el azul de Bioderma, ahora uso el rosa. Yo no creí que me fuera a pellizcar, pero al final sí me dio mis buenos apachurrones, me quitó varios puntos negros. Al parecer tenía uno aquí súper enterrado, yo ni lo había visto, pero ahí lo estuvo haciendo. Me dijo que no era necesario ponerme loción todo el tiempo, entonces siento bien la cara, no la siento seca, así que no me lo voy a poner. Más bien si al rato siento la cara seca, sí me pondré mi loción de CeraVe, ese sí quedó igual. Fue lo único que permaneció, todo lo demás cambió. El tratamiento que me puse en el cabello era el de Olaplex, es el que llevo todo el año poniéndomelo. Me ha ayudado muchísimo, de hecho esta última vez que me decolore el cabello siento que como ya llevaba varios meses poniéndolo el tratamiento, me ayudó a que no se maltratara tanto. Y me puse a ver videos de, ¿qué fue? Creo que como marzo. Mi cabello se veía horrible, se veía súper maltratado comparado con ahora, entonces definitivamente me ha estado ayudando mucho. De hecho, este kit de Olaplex, lo malo es que está súper caro, entonces yo creo que voy a tener que no comprarlo ahora que se me acabe. Me faltó ponerme mi bloqueador, que de hecho también me dijo que no debería usar este bloqueador y compré tres en el Prime Day, entonces. Me faltó ponerme bloqueador y eso es algo que no puede faltar, y de hecho me dijo que no me recomendaba este, porque estos tienen, los que tienen un acabado mate, lo que hacen es como absorber el agua de la cara, entonces sobre todo ahora que va a estar haciendo más frío no es muy bueno que digamos que me ponga esto, porque puede que vaya a sentir la cara seca, pero va a estar haciendo calor, entonces yo voy a seguir poniéndomelo, y ya que me acabe este, yo creo que voy a comprar el que me recomendó, porque probablemente cuando se acabe ya va a estar haciendo más frío, ahorita sigue haciendo bastante calor, entonces no creo que me vaya a afectar mucho. Yo lo llevo usando prácticamente todo el año y lo he sentido bastante cómodo, pero con eso que me dijo, creo que esto más bien lo voy a guardar como mi bloqueador de verano, porque compré tres en el Prime Day, y lo bueno es que se vencen hasta el 2023, entonces sí los puedo usar nada más en la parte del año que haga más calor. Creo que ni siquiera van a poder notar porque me hice algo súper natural. No traigo sombras de colores, lo cual es extremadamente raro para mí, traigo sombras cafés, ¿quién soy? Usé esta paleta de color pop porque no la había utilizado, entonces tenía ganas de algo un poquito más natural, así que lo hice, lo único malo es que las cosas naturales en cámara no se alcanzan a notar para nada, de hecho tuve que poner un montón de rubor para que en la cámara siquiera pudiera notarse un poquito, y creo que ni siquiera se nota lo suficiente, y en persona siento que parece que tengo fiebre, pero la cámara se ve bien, muchas veces lo que se ve bien en cámara no se ve bien en persona, y lo que se ve bien en persona no se ve bien en cámara, creo que por eso muchas personas están tan enojadas con mi cuarto. Ya son las dos, entonces voy a dejar de comer, pero mientras voy a cargar mi iPad, siempre se me olvide cargar todo y al final cuando quiero usar las cosas nomás nada tiene pila, creo que este es, no, este es el del iPhone. O sea, muchas veces me toca que quiero usar mi celular, ah, no tiene pila, quiero usar mi iPad, oh, tampoco tiene pila, porque no sé en qué momento, no, no puedo meterlo, no puedo, no puedo, ahí está, no sé en qué momento me hice tan mala para cargar mis cosas, y otra vez no puedo, ahí está, no sé para qué la estoy cargando, nomás para tenerla cargada, ya que ahorita que estoy pensando, creo que no voy a usar mi iPad, ah, no, sí, sí, tengo que hacer, sí, tengo que hacer algo en el iPad, entonces, sí es mejor que quede cargada. Ahorita voy a ver una clase de Skillshare, y mientras estoy viéndola, me voy a pintar las uñas, así estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo, tengo que pintarme las uñas porque están completamente asquerosas, por cierto, sí, se me rompió una, ni modo, tendremos que vivir con ello. Este video está patrocinado por Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea, donde podrás encontrar miles de clases de muchas cosas, desde cosas creativas, hasta tal vez si quieres empezar tu marca, podrás encontrar clases aquí con muchos consejos sobre cómo poder llevarlo, incluso sobre cómo poder tener tu tienda en Instagram, y también si quieres saber de mercadotecnia, o tal vez de productividad, también puedes encontrar esas clases aquí. De hecho, yo aprendí a hacer mis sellos en Skillshare, muchos me preguntan que cómo es que los hago, pues fue gracias a Skillshare que aprendí, y también es donde aprendí muchos consejos cuando recién estaba empezando a hacer lettering. Si ustedes también quieren empezar a tomar clases en Skillshare, pueden entrar al link que está en la descripción, y si después quisieran continuar con la suscripción, nada más son 10 dólares al mes. Nunca había tomado clases de productividad en Skillshare, todas las clases que he tomado en Skillshare han sido de cosas creativas. Por cierto, esta sección ya no está patrocinada por Skillshare, es solo que esta segunda clase que tomé... Wow, todavía no la termino, voy en el tercer episodio, pero decidí aquí cortarle porque hay una parte... Si nunca han tomado clases de Skillshare, te ponen como ejercicios, que pues obviamente si quieres realmente aprender sobre las cosas, los haces, y en esta ocasión, esta clase que estoy viendo es la de hábitos de Thomas Frank. Había empezado con lo de productividad, de cómo crear un sistema, ese de tomar algunas cosas, pero otras cosas ya las sabía realmente, ya las estaba como que tomando, pero esta otra clase de él es sobre los hábitos y sobre cómo formarlos, y esos primeros tres episodios... Wow. Wow. Realmente los disfruté muchísimo, muchísimo, y justamente ahorita está en la parte de hacer tu lista de las cosas que quieres hacer, entonces ahí es donde la voy a parar para realmente hacer mi lista, pensar bien qué es lo que quiero hacer, y te da algunas recomendaciones, habla sobre el perfeccionismo, sobre cómo mata todas esas cosas, y realmente está muy, muy padre la clase, así que... Si tienen Skillshare o si se quieren meter, en serio, esa clase las recomiendo muchísimo, yo creo que voy a estar viendo más sobre la sección de productividad, y más así, de ese tipo en Skillshare, porque de nuevo, nunca había tomado clases ahí de productividad, entonces quedé impactada, me gustó muchísimo, en serio... Wow. Todo este año he tenido problemas con YouTube, sobre cómo... Sobre qué el contenido y todo, y últimamente, de hecho, he visto que muchos YouTubers que veo, streamers y en general personas que hacen contenido, han tenido ese mismo problema, y eso suena feo, pero me hace sentir mejor, de saber que no soy la única persona, y que está bien, porque yo creo que este año ha sido lo más insegura que me he sentido, con mi forma de pensar y con cómo me siento, todo gracias a YouTube, de hecho, saben que tuve un problema como a mediados del año con todo esto, y es un problema que todavía no logro solucionar, tengo muchísimo miedo en los videos siempre, cada vez que quiero decir algo como que más personal, muero de miedo, entonces gracias comentarios de YouTube, y personas que me acosaron en Instagram diciéndome muchas cosas. En parte ha sido eso agradable, de ver que más que no soy la única, y que muchas personas también están pasando preso, que están confundidos, de que es normal, y pues el año también no ha ayudado para nada, pero uno de mis problemas es el contenido pasado de mi canal, he estado pensando en poner todos mis videos de hace un año en privado, y nada más dejar ciertos videos públicos, porque esos videos siguen teniendo tráfico, y hace que las personas se suscriban esperando cierto contenido, y termino con un montón de suscriptores que no ven nada de mi contenido, y eso me hace sentirme incómoda, es por eso que ese premio de YouTube para mí no significa nada, porque siento que yo no lo gané, o sea que yo, ¿saben? Es como, sí, no fue realmente por mí, entonces he estado pensando mucho en eso, pero me da mucho miedo, porque esos son los videos que me generan ingresos, los videos de ahora no, porque no hay necesidad de comentarlo, yo sé que me está yendo muy mal, de repente veo comentarios de, como que Paula ya no tiene reproducciones, es como obviamente, lo sé, yo veo los videos, yo veo los análisis, y en parte de mí no me importa, porque siento que estoy en un periodo en el que estoy perdiendo todos esos suscriptores, que no les interesa el contenido de ahora, lo cual está bien, y también estoy ganando unos cuantos que sí les interesa ese contenido, y otra cosa es que me dijeron que tal vez debería de hacer un canal de maquillaje, y no poner esos videos aquí, y en un principio dije no, pero ahora estoy pensando que tal vez sería mejor y vea ponerlos, hacer un canal nada más así de maquillaje, y creo que sí lo voy a hacer, porque ahí también podrá hablar de más cosas, hay un canal que me gusta mucho que se llama, es el de Angelica, se los voy a dejar en la descripción, ella es también una de las razones por las cuales me volvió mucho el gusto por el maquillaje, y me gustan mucho ese tipo de videos, son súper casuales, son nada más ella platicándote sobre maquillaje, y eso me gustó mucho, y siento que ahora que me volvió el gusto sería una buena idea tener ese canal, para estar subiendo más de ese contenido, porque si no siento que después este canal se va a llenar de muchas de esas cosas, y como que no me gusta, creo que me gustaría más bien dejar este canal como vlogs, cuando me pongo a pensar en el contenido que quiero hacer más adelante, no tiene realmente nada que ver con maquillaje, sino solamente con mi vida, entonces tal vez lo haga, así como lo hice con el canal de juegos, subí unos cuantos gameplays aquí y les gustó, entonces hice ese otro canal, que por cierto sí está súper muerto el canal por el momento, pero es que dejé de hacer en vivos en Twitch, y también un parido me extrañó y ya no podía grabar, pero realmente espero retomarlo, porque me gusta mucho jugar, y hacer editar ese tipo de videos es divertido, entonces espero regresar a eso, pero díganme qué es lo que piensan, si sería una buena idea o no, siento que sí sería una buena idea, pero no sé, también no quiero que... no sé, estoy un poco confundida con eso, pero por eso es que les estoy platicando, qué es lo que estoy pensando, porque también me lo sugirieron, entonces quiero saber qué es lo que piensan ustedes. Tengo este cuaderno que es como mi diario, y aquí es donde voy a escribir la lista, porque como que tiene sentido, que el lugar donde ponga cosas personales, es donde ponga la lista con las cosas que quiero formar de hábito, las cosas que tengo más ganas de hacer. Creí que iba a llegar a las 25 cosas, pero solo llegué a 9, porque intenté mantener las cosas realistas, que es también algo que mencionaba, o sea, realistamente qué es lo que quisieras lograr, entonces me enfoqué más que nada en cosas que tal vez podría hacer ahora, y tal vez dentro de los próximos 5 años, más o menos, y de esas 9 cosas, realmente todas llegan a tener, se pueden llegar a combinar, por ejemplo, ser más activa, o sea, no procrastinar, no tanto no procrastinar, sino también no perder tanto tiempo, y eso va de la mano con muchas de las otras cosas, incluido lo de generar más ingresos, porque al ser más activa significa que voy a estar haciendo más cosas, lo que significa que voy a estar generando más ingresos, y de ahí también va con cuidar mi cuerpo, porque voy a estar siendo más activa, con eso de ser más activa me refiero a no estar todo el tiempo acostada en mi cana. Tengo mi pintarrón, que siempre les menciono que nomás no encuentro qué escribir ahí, y me di cuenta que lo mejor es no escribir cosas que tengo por hacer, sino más bien recordatorios, y estas cosas siento que va a ser mejor que lo tenga ahí, porque significa que lo voy a estar viendo constantemente, y eso va a ayudar a que termine trabajando más en mis hábitos, y en todas estas cosas que quiero mejorar. Por cierto, esta es mi mesa plegable que utilizaba para grabar, pero ya no la utilizo realmente para nada, entonces, una otra vez me di cuenta que podía ponerlo justamente aquí enfrente de mi escritorio, y así tengo todo ese espacio para poder tener todos mis triques por todos lados, y para escribir más a gusto, entonces, esto ha sido perfecto. Probablemente se ve muy blando, pero pues aquí está mi pequeño recordatorio, todo lo demás lo deje en blanco, porque tal vez haga trackers de aquí de cada semana, precisamente de estas cosas, pero estas son las cosas con las que quiero trabajar. Quiero aprender alemán, porque era muy 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 feliz aprendiéndolo, me encanta el idioma, y mi sueño es ser fluida, entonces quiero meter más de esto, quiero ser más activa, eso también, como que va de la mano con lo del aprendizaje, pero con esto me refiero a hacer ejercicio, porque quiero mi cuerpo soñado, y también quiero hacer más contenido, porque quiero generar más ingresos, quiero tener más cosas que hacer, y una cosa que he estado dejando muy de lado son mis amistades, entonces, quiero también dedicar al día, al menos ratos, incluso nada más contestar mensajes, porque soy muy muy mala para eso, entonces son estas las cosas en las que quiero trabajar, creo que son cosas muy obtenibles al día, que también era una de las cosas más importantes, de no querer hacer 50 mil cosas, porque si no, no vas a poder hacerlo, así que quise mantener las cosas un poquito más realistas, por ejemplo, cuando se trata de amistades, puedo dedicar al menos 5 minutos, de estarles mandando mensaje a mis amigos, de preguntarles cómo están, tal vez incluso tener una pequeña conversación con ellos, incluso también quiero hacer amistades en internet, quiero encontrar a más personas que hacen exactamente lo mismo que yo, porque no más, no sé, soy muy mala con eso, entonces, es algo en lo que quiero trabajar, porque no quiero ser de esas personas que no tienen amigos, he estado muy floja, no he hecho realmente nada, y eso me hace muy mal, porque termino pensando de más en las cosas, y no me está ayudando para nada, así que el meter la hora de ejercicio, me va a ayudar muchísimo más, y con el contenido también, el estar trabajando en algo, necesito estar ocupada para, no sobrepensar, porque ni siquiera es como de analizar mis problemas, no, 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 es en pensar cada mínimo detalle, y pues en alemán es algo que me gusta mucho, así que puedo meter una ola, una ola, una hora de alemán, una hora de ejercicio, y pues ver cómo acomodarlo del contenido, aunque realmente puedo estar trabajando en eso todo el día, sinceramente, porque claramente la escuela no podría importarme menos, así que no, le pongo como cinco minutos a la escuela, entonces puedo realmente enfocarme más en eso del contenido. Llevo unos días probando el ayuno intermitente, les he contado varias veces que el desayuno me cae, muy 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 mal, entonces, llevo ya rato queriendo probarlo, pero con la escuela era muy complicado, así que, ahora quise aprovechar que, pues como no tengo que ir a la escuela, realmente sí puedo hacerlo, entonces, a veces sí lo cumplo, y me ha tocado que varias, algunas cuantas veces no, y esas veces que no lo he hecho, me ha arrepentido un montón. Mucho ruido aquí en la cocina, por eso nunca grabo aquí, las veces que lo he roto antes de cuando debería de, siempre me termino arrepintiendo, porque el desayuno me cae muy 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 mal, a mi cuerpo simplemente no le gusta desayunar, me hace sentir muy pesada, muy, de que casi casi estoy vomitando, de lo mal que me hace, o sea, me siento muy incómoda más que nada, o sea, sí, sí, si lo entienden, lo entienden, si no, no. Por ejemplo, hoy me desperté con un montón de hambre, pero sé que si desayuno, va a ser una muy mala idea, ya que ayer lo hice, y me sentí muy mal, entonces, voy a continuar nada más tomándome mi café, aún así no falta tanto para romper el ayuno, falta creo que unas dos horas, entonces, se pasa rápido, después de un rato ya se me quita el hambre, díganme si les gustaría que les hiciera un video, de que como en un día, estando en el ayuno intermitente, para que pues, nomás por, 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 por chismear, ya que muchas veces me dicen que quieren que hagan cocinando con Paola, fue una sección que llegué a poner en algunos vlogs pasados, y al parecer les gusta mucho, porque me lo han pedido varias veces, pero, realmente no es como que cocine mucho, así que, díganme si quieren ver un video así. Sí terminé poniendo los videos en privado, y me sentí tan bien, o sea, les juro que cada video que ponía en privado, sentía como, si un peso se levantara de mí, no saben, en serio, no saben, no saben lo feliz que me sentí de hacerlo, puede que haya sido una muy mala decisión financiera, porque probablemente el siguiente mes no vaya a recibir nada de dinero de YouTube, pero, está bien, la verdad, me importa más mi estado mental en este punto que el dinero, y no me había dado cuenta de lo mucho que eso me estaba pesando en hacer más contenido, no sé, me sentía de cierta manera ataba, incluso cuando ya no era contenido que hacía, era muy extraño, simplemente, el punto es que me hice sentir muchísimo mejor, y ahora sí espero ser más constante con los videos, de nuevo, ha sido algo que me ha dado mucho trabajo, pero, también en la clase de ayer hablaba un poco sobre eso, y, me hace sentir muchísimo mejor, espero, dejar de pensar tanto las cosas, porque siento, pienso demasiado en el contenido, vi a otra blogger que hablaba justamente sobre esto, decía exactamente lo mismo que yo estaba sintiendo, y me hizo sentir tan validada, en un año en el que siento que mis sentimientos han sido descartados, desechados, me han hecho sentir muy mal por cómo es que me siento en internet, el haberle escuchado hablar sobre eso me hizo sentir muchísimo mejor, entonces, no sé, me siento mejor, la verdad, pero bueno, es de aquí voy a dejar este vlog, y pues nos vemos el siguiente, bye!